Buenos días, honorable jurado, compañeros con notetas y público general. Soy el cabo de infantería, Juan Luis Colomenco, de la quinceava zona Jalisco. Y les vengo a hablar de los valores nacionales. Bien, ¿qué les puedo decir de los valores nacionales que no hayan escuchado antes? Siempre tenemos la idea de, ah, el nuestro amor a la patria, ah, el respeto, la disciplina, el amor a los mayores, ese tipo de cosas. Pero yo me quisiera mostrarles de otro enfoque, el por qué México sigue diciendo esos enfoques, pero no los cumple. ¿Y cuánto afecta que no los cumpla? Por ejemplo, vamos a decir acá de lado un poco México. Vayamos a esta parte del mundo, Japón. Japón realmente es una potencia mundial. Es una maravilla en todos los aspectos que lo vean. Pero, ¿cómo inició? Esto lo tenemos que relatar a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial concluye el conflicto con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Japón quedó destrozada cuando lo vean. No había ningún resto de comida ni economía estable en ese país. ¿Qué fue lo que pasó? Desde ese momento, Japón empezó a invertir en valores. Entonces, empezó a educar a la población y se enfocó en la educación. Y es lo que concluye en hoy en día una potencia mundial. ¿Por qué no logra? ¿Qué valores fue lo que implementó? Japón logró hacer que desde muy pequeños, a partir de lo que para nosotros es el kinder, ellos les empezaran a enseñar valores. Valores como el respeto, la disciplina, la limpieza. Que ellos sean responsables de ellos mismos. Y también ser honrados para cualquier cosa. Y ahora nos vamos aquí a México. México podría ser también una potencia mundial más que Japón. Y estoy completamente seguro de ello. Pero, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltan valores. Nos faltan ese tipo de soluciones. Por ejemplo, es un hecho que a mí me llena de rabia que el mismo mexicano intenta joder a la mexicana. Una disculpa por la palabra, pero realmente me duele. Por ejemplo, si tú vas a una fiesta, sabes que esa gente no tiene un criterio de valor propio. No se basa en un juicio. Por ejemplo, si tú encuentras 200 pesos tirados, tú preguntas, ¿de quién es? Cinco personas van a levantar la mano. Así que, entre propia cuenta, no te sale rentable a ayudar porque sabes que no hay respeto por las cosas ajenas. Este tipo de cosas son las que se deberían enseñar dentro y fuera de las escuelas. Dentro y fuera de sus familias. Dentro y fuera de todos los lados. Y nosotros en el PENTA somos uno de ellos. Se dice mucho que el respeto y la educación son valores que se tienen que enseñar desde casa. Pero también no hay sitios fuera donde los puedas aplicar y es donde realmente se deberían de estar aplicando. Todos los que estamos aquí reunidos, que algunos son PENTA-TETA, otros padres de familia, un jurado calificador, sé que tenemos gente subordinada, sé que nosotros somos gente al mando, nosotros venimos a la prueba de PENTA-TETA completa. ¿Qué significa esto? Nosotros, y lo puedo decir a toda hora, sé que somos gente de valor, sé que somos gente con moral, sé que somos gente con ideales que triunfan. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, sé que todos nosotros tenemos gente subordinada, gente que a nosotros nos mira como un ejemplo a seguir. Es nuestro deber y nuestra obligación moral transmitirle los valores, ser lo que nosotros quieren que seamos. Ustedes son el respeto a sus elementos. Ustedes tienen que enseñarle las cosas positivas y las cosas negativas que puedan llegar a darles. Ellos sabrán con qué se quedan y con qué no, pero ustedes tienen que ser el mejor ejemplo a seguir para ustedes, para nuestros elementos. Quédense con esa idea y está en ustedes hacer que la juventud mexicana sea una gran parte de una potencia que podría ser México. Estos valores se pueden enseñar que nosotros les podemos enseñar a ellos. ¿Nosotros qué valores enseñan PENTA? Porque nosotros enseñamos patrottismo, pero también enseñamos abnegación, que es un valor que hace falta. También enseñamos respeto y es algo que también hace una gran falta en este país. Así que se los dejo a ustedes. Enseñen los elementos, qué es lo que tienen que hacer y qué ejemplo tienen que seguir. Muchas gracias.